Eje, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lisandro Enríquez y hoy nos vinimos hasta las instalaciones del diario Noti Tarda en la ciudad de Valencia para llevarles a todos ustedes las impresiones de lo que será la presentación oficial a la prensa de todas las candidatas rumbo al Mi Supra Nacional Carabobo 2022. Todos los detalles solo por las cámaras de nuestro canal local TV Miranda, así que ustedes no se lo pueden perder. Bienvenidos, por ejemplo que nada. Quiero decirles algo a todos los periodistas del día de hoy. En nombre de la organización caraboboña Mi Supra Nacional, desde el primer momento hemos honrado a cada uno de ustedes. El hecho de que afuera esté un backing con cámaras, con backdrop, no es por la decoración. Eso es un guiño para que ustedes entiendan lo importante que son los medios de comunicación para que en este caso el sueño de cada una de ellas se haga posible. Entonces quiero darle un aplauso de validación a ustedes primeramente los medios de comunicación. En segundo lugar, quiero agradecer al jefe de prensa, el señor Eduardo Muria, presidente aquí, el día de hoy. Por estar, bueno, detrás de cámara siempre, brindando el apoyo. Es la primera vez que yo hago el certamen Mi Supra Nacional, es la primera vez que estoy en un certamen. Debo confesar que si hubiese nacido aprendido en muchos aspectos de mi vida, quizás, bueno, estaría haciendo otro tipo de cosas también. Creo que algo importante que nos acompaña el día de hoy es la profesora Luisana Mujica, Derechos Humanos, Jóvenes por los Derechos Humanos, y quiero que ella nos recalde las cartetas del día de hoy. Entonces, además de esto, quiero darles las gracias a mi equipo de trabajo aquí presente. Les aplaudo, de verdad. Ustedes son un equipo increíble. A ustedes de todo corazón. Periodistas, vamos a comenzar en un minuto colocando la música para que conozcamos a nuestras candidatas. Vamos a ir haciendo la votación. Primero, ustedes son los que van a dar el impulso que ellas necesitan a nivel mediático. Ustedes son la pieza clave fundamental, como les dije en un principio, para que ellas logren su sueño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.